Música Esta casa esta cerrada y ellos se metieron Yo no me doy cuenta el día que fue ¿Quién se metió? No, no damos cuenta ¿Tú no sospechas de nadie? No ¿Cuándo fue eso? No me doy cuenta tampoco, a mí me llamaron ¿De quién es la casa? De la patrona mía ¿De la patrona tuya? Ajá ¿Dónde es eso? En la Malvina, la Palincado En la Malvina Ah, casa 42 va ¿Tú no has chequeado nada? ¿Y se robaron algo? Es el radio y la televisión ¿El radio y la televisión? Ajá ¿Cuál es el nombre tuyo? Isidra López ¿Qué tú quieres que las autoridades hagan con esos delincuentes que se metieron? O que lo agarren, porque imagínate ¿Cuál es el nombre tuyo, un hombre? Isidra López Muchas gracias Lo agarren Muchas gracias Lo agarren 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 Sergio ¿Y qué le robaron aquí? No, no, no sé bien que fueron todo lo que se han llevado pero... Oí diciendo que se habían llevado una televisión de ahí, no sé qué más se han llevado, pero también no se han llevado... Bien, para darse cuenta que es lo que se han llevado... ¿Un televisor y qué más? No sé qué más se han llevado... ¿Y un radio? El radio, yo no sé... La muchacha es... Ustedes se han llevado aquí mañana con ustedes arreglando... Ok... ¿Cómo es su nombre? José